Cuando menos lo esperaba, tú llegaste en aquel momento Tú tocaste mi corazón y yo volví a nacer Cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía acabar Como una luz tan resplandeciente, diste un soplo a mi vida Y volví a nacer, y volví a creer, en ti mi amado señor Y volví a nacer, y volví a creer, en ti mi rey salvador Muchas veces te he caleado a lo largo de mi vida Y te arrodile este pedido que regreses a mi vida Me siento inspirado al tenerte en mi vida Te agradezco día a día por el don que tú me has dado Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo Me podrás separar de tu amor Cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía acabar Como una luz tan resplandeciente, diste un soplo a mi vida Calmaste mi angustia, me mostraste tu perdón Yo volví a nacer, volví a nacer Sé que te he fallado, muchas veces te he negado Pero tu amor y tu promesa, en mi vida he permanecido Desde el vientre de mi madre, hasta tu regreso Te dediqué mi vida entera, para que tú habites en mi Dios Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios Y volví a nacer, y volví a creer En ti mi amado Señor Y volví a nacer, y volví a creer En ti mi rey salvador Cuando menos lo esperaba Tú llegaste en aquel momento Tú tocaste mi corazón Y yo volví a nacer Cuando todo parecía perdido Cuando todo parecía acabar Como una luz tan resplandeciente Diste un soplo a mi vida Y volví a nacer, y volví a creer En ti mi amado Señor Y volví a nacer, y volví a creer En ti mi rey salvador En esta melodía expreso lo que mi corazón siente Desde que él llegó a mi vida Yo pieno, te정iré Recuerda no vive 모�tencia Mayor Y volví a creer Y volví a creer Y volví a creer Y volví a creer Y volví a creer